¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. Si usted es del Cantón de Turrialba, puede ser parte de la campaña de recolección de residuos no tradicionales y valorizables. La campaña de recolección del Cantón de Turrialba. Para el miércoles 23 de agosto serán Cedros, Recope, La Margot, Alto Cruz, La Cecilia, La Aguaria, Tilba Centro, El Poró, Colorado, Santa Rosa, Calle Pastor, Calle Vieja y La Plaza. Jueves 24, Las Américas 1 y 2, Jorge de Bravo, Calle Punta Arenas, Haciendita, Barrio San Rafael, Pueblo Nuevo, Cementerio, Corazón Jesús, San Cayetano, Cabiria, Nochebuena, Campa Badal, Imbu y Clorito Picado. Para viernes 25 de agosto, Distrito La Suiza, Las Gaviotas, San Martín, Canadá, La Tostadora, Francisco Méndez y La Suiza Centro. Los materiales a recolectar son chatarra mecánica, recipientes en mal estado, llantas usadas, línea blanca y materiales en desuso. La idea de esta campaña de recolección es eliminar juntos los criaderos. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.